Con la voz de la calle en Nova. Hoy le preguntamos a la gente cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza al mostrarle fotos de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, los posibles candidatos a presidente en este 2019. Dijo que él prometió muchas cosas y... Mirá, estamos igual que siempre. Hizo la casa y se borró después. Y Sergio Massa se candidató y perdió todas las veces. Hambre. Creo que estamos mucho mejor. La verdad, ahí no sabría qué decirte. No lo quiero. Obvio. Total. Puede ser como candidato. Misery. Asunto conocido. Posibilidades. Mauricio Macri. Un ajuste muy grande. Una ayuda a los que necesitaba. Y Sergio Massa una incógnita. Creo que estamos todos esperanzados en alguien, pero en este momento ya no creemos más en nadie. Traidor a la patria. Una campeona para nosotros. La venderada de los pobres. Un clon de Macri. Otro traidor a la patria. Paciencia. Mal. Mal. Honesto. De facto. Impresentable. Sobre Macri lo volvería a votar. Justicia. Me lo votaría. Delincuente. La que repartió un poco mejor la distribución de la riqueza. Falso. Al servicio de Macri todo el tiempo.